Sommer y Turkan querían irse. Sommer le había dicho a Turkan que quería irse. Turkan le contó esta situación a su madre Nesrin. En Nesrin le había contado a Ruskan sobre la solicitud de Sommer. Ruskan siguió maltratando a Turkan. Sommer quería proteger a Turkan. Sadiq, por su parte, había venido a exigir cuentas a Sommer. Sommer estaba asombrado por el amor en la familia de Turkan. Cuando Turkan estaba a punto de enfermarse de frío, Sommer lo acogió. El hielo entre Sommer y Turkan parece derretirse lentamente, Turkan le dijo a Sommer que quería continuar con este matrimonio. No olvides suscribirte y darle me gusta al vídeo para más vídeos como este. Gracias por ver.